Es algo que toda la clase jurídica estaba necesitando. El tema de las audiencias virtuales, de una u otra manera, afectaba lo que se llama el verdadero ejercicio de la profesión jurídica y de un Estado de Derecho. Aparte, los abogados no entendían el porqué, si la Cámara de Diputados labora, el Senado labora, los bancos, las plazas, todos los negocios están abiertos, la ciudad se encuentra de manera normal, el porqué un tribunal no puede llevar una audiencia de manera presencial. En el país existen muchos tribunales que tienen suficiente espacio para que el juez se encuentre a una distancia bastante prudente del fiscal y también de los abogados y hasta de los imputados. En materia judicial, simplemente también hay que limitar el uso de personas.